Yo pensaba que la mejor etapa en la carrera de gallo de producer estaba atrás. Sin embargo, este sábado demostró todo, todo lo contrario. Tuvo un desempeño fenomenal. By the way, Ray Charlie, esa pelea de Fredito y Ray Charlie tuvo cabrona también, lo felicito. Pero antes de presentar a mi invitado, quiero corregir algo que he leído. Mucha gente está diciendo, por fin ganaste una. No, señores. El que sabe la historia sabe que la primera pelea de nuestro amigo gallo de producer fue en Orlando contra otro influencer mexicano y la victoria se la llevó el Pugil Boricua. Así que la victoria de este sábado no es la primera, es la segunda. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Gallo de producer. ¡El campeón indiscutible! ¡El champion en el entertainment! ¡Ay, no le gusta! Pero ¿sabes qué? Tú no has dicho... Tú te olvidas de esa pelea. Tú nunca hablas de esa pelea con... Danger. ¿Cómo era que se llamaba? Con Screamy Out. Screamy Out. Mira, te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que el público es imbécil. Ajá. Sí, sí. Esta gente hay que recordarle las cosas. Mira, Gallo de producer está 2 a 2. Le gané Screamy Out y le gané a Nijizu. Perdí con Santana y perdí con Rey Charlie. Yo estoy 2 a 2. Así que déjense de estar hablando que si Gallo es la primera vez que gana... Lo que pasa es que para aquel tiempo yo estaba empezando con esta etapa deportiva, vocística, con esta idea de quiero hacer deporte. Perdón. Este... En julio del 2024 se cumplen 3 años desde mi debut como una figura pública en el... Se cumplen 3 años de esa pelea en Orlando. Sí. So, esa pelea fue después de la pandemia. Estábamos en pandemia. Exacto. Estábamos en pandemia. Guau. Ok. Que incluso esa era una de las razones por las cuales no querían aprobarla por la pandemia. Esa pelea era con Joshua Pauta. La verdad es. Mucha gente sabe que se pusieron a decir que si Gallo es un bobo, que si Gallo se quitó, que si Gallo cogió miedo. El pueblo de Puerto Rico sabe, gente. Hoy día... Que tú estarías dispuesto a pelear con él. La gente lo sabe. Sí, pero yo creo que yo también traté de hacer esa pelea, pero si no me equivoco, Joshua tiene algo en el hombro o en el codo. Él está lastimado. O sea, pero yo creo que... Y él también. Él se atreve a pelearlo porque está jodido. Sí, 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 sí. Realmente ya no lo veo. Pero si definitivamente en aquel entonces dijeron, ah, te cagaste tú. Exacto. Y incluso fueron para los posca, ¿no? Que si Gallo se cagó, que si Gallo se quitó, que si Gallo... Mere, papi, tú sabes que tú te atreves a decirle eso hoy día y la gente te va a meter una bofeta. ¡Pácata! Es más, ¿sabes qué? Se la doy a Ninjizu también. Sí. ¿Cómo está después de toda esta ruta de promoción que siempre es medio sucio y agresivo? De ambas partes, tiradera, todo un mamabicho. ¿Cómo te sientes hoy, lunes, después del combate con Ninjizu? Mira, me siento súper bien y agradecido por la oportunidad. Te voy a explicar qué fue lo más importante. Todo el mundo quiere saber. ¿Qué tú le dijiste al oído a Ninjizu después de la pelea? Mira, lo primero que le dije a Ninjizu fue te felicito. Te felicito porque fuiste la primera persona que en el mundo del género del maleanteo, que dicen ser calle, fuiste la primera persona que representó la calle al puño. Eso te convierte en el mejor de la calle ahora mismo en Puerto Rico. Porque cualquiera puede roncar en una canción, cualquiera puede roncar con corillo, cualquiera puede andar por ahí en su viaje de bichote, pero no es lo mismo, ni se escribe igual. Cuando tú te trepas con otro hombre, darte un par de puños sin que nadie interfiera, sin que nadie te defienda. Y realmente me gustó el desempeño de él, porque yo pensé que el a mí no me iba a durar los tres rounds. Pero tú lo tumbaste. Hay un knockdown en el primer asalto. Sí. ¿Cómo fue ese golpe? Pues mira, pues yo soy un tipo que contragolpea. Yo tengo el puño aquí, pero no significa que yo exactamente voy a darte con el puño en la cara. Porque si tú te echas muy para el frente, pues te puede coger esto, el hombro, cualquier cosa te puede coger. O sea, yo no soy un francotirador de golpe. ¿Me sigue? Y la gente empezó a decir, no, que ese es un morlazo vaquero. Eso fue una resta. ¿Entiendes? Cuando yo le sentí que la cabeza le retombó. Te lo juro, cuando yo le metí ese cantazo, que yo vi que él se cayó al piso, yo dije, diablo, este tipo no se va a parar de ahí. Me sorprendió lo profesional que te comportaste. Hubiese pensado que después de tantos combates, por fin obtener un knockdown que lo ibas a celebrar más. Te viste bastante comedido. Es que, como te digo, chente. O sea, acabas de tumbar a tu primer rival ever. Sí. Y estaba como que, ok. Dale, vamos para encima. Vamos a seguir peleando. Este, chico, yo me he convertido, chente, yo me he convertido en un profesional. Se pudo ver en los movimientos, se pudo ver, yo no me sentí cansado en ningún momento, chente, yo podía pelear seis asaltos si quería. Yo, el entrenamiento físico que tuve con Ray Charlie, tengo que agradecerle a Ray Charlie también, que me llevó para su campamento con él, me entrenaron muy bien, me mascoteaban. O sea, tú entrenaste en Amelia. No, yo no, yo, yo, ok. Yo entreno en Amelia en mi rutina diaria. Como, por ejemplo, yo puedo salir de aquí a Amelia a entrenar, porque ahí es en donde yo siempre he entrenado. Pero, pero, en este entrenamiento me fui para Trujillo. Hice un campamento en Trujillo. Ah, donde entrena Ray Charlie. Sí. Eso es lo que me estás diciendo. Sí. Ah, ok. Y lo hice por muchas razones. Te voy a explicar por qué. Yo con Ray Charlie tengo una asociación. Que es mucho más que una amistad. Entonces, yo estuve entrenando en Amelia. Fredito estuvo entrenando en Amelia también. Entonces, de vez en cuando, yo tenía que verme con Ray Charlie para hacer publicidad y promoción. Y yo no quería que a mí me vieran como un Jevi trae. Mira, Gallo está viendo cómo entrena a Fredito. Y se está pasando con Ray Charlie. Y yo tengo una ética que yo digo, déjame no ir a Amelia Boxing por un tiempo. Déjame quedarme haciendo el campamento en Trujillo. Es que yo creo que la gente regular no entiende lo que tú estás diciendo. Sí. Pero hay un código cuando, especialmente cuando hay, si hay un guanteo, no se debe grabarlo. Si alguien lo está grabando, pues cabrón no poste eso. Porque si tu rival ve un guanteo, ve tu guanteo, cacha como que este tipo, siempre que tira a la derecha, se baja después, o se expone al otro lado, o algo, mangan cosas. So, entiendo, porque la gente piensa Jevi trae y cree que es solamente de bochinche. O de la calle. No, pero en el boxeo, puede haber un, o que alguien lo tumbó en un guanteo, y tú viste cómo fue. Exacto. Y yo notaba que Fredito era bien reservado. Entonces, cada vez que llegábamos al gym, porque a veces nos tropezábamos al mismo tiempo el entrenamiento, yo lo sentía que él entrenaba como que un poquito palmado, avergonzado, no quiero que Gallo vea lo que yo tengo, no quiero que Gallo le diga a Charlie. Y yo como que empecé a sentirle esa vibra, yo dije, déjame irme con Charlie para ella quedarme tranquilo, para que él entrene tranquilo. Wow. Señora, esto sí que no lo hemos visto antes. Gallo de producer siendo fino. Sí, sí. No, yo soy un sabandía, la gente sabe. Siendo decente. Sí, sí. ¿Qué tú crees, qué pensaste del desempeño de Fredito? Mira, realmente no imaginé que Fredito le fuese a ganar a Ray Charlie, pero voy a hablar por Ray Charlie. Tú sabes, porque yo hablé con Ray Charlie antes de llegar aquí, yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a tocar tu tema. Y me dijo, claro que sí, Gallo. Hay que entender, mi gente, que Ray Charlie se tomó las ventas de este evento muy en serio. Él estaba trabajando con auspiciadores, haciéndole promociones a sus auspiciadores. Estábamos vendiendo boletos, estábamos trabajando con el plan de distribución. Ray Charlie tenía tantas cosas encima que no le pudo dedicar el mismo tiempo de entrenamiento que le dio Fredito. Fredito no vendió el evento en ningún momento, gente. Él simplemente se levantaba, corría, entrenaba físico. Él las 24 horas del día era entrenar, entrenar, entrenar. Sin embargo, Ray Charlie sí sacaba tiempo para entrenar, pero pasaba más tiempo trabajando para que el evento fuese un gran espectáculo que preparándose para el mismo Fredito. Yo lo digo la real. Entrenó bien porque nos preparamos para este combate. Vamos a ser sinceros, la figura, aquí que es Ray Charlie, ¿sabes? No creo que es un foul que él diga eso, porque esperábamos que Fredito haga un miliatur bien agresivo. Mira, gente, como promotor que eres de voceo, que ustedes también tienen una compañía de voceo, hay que trabajar, no tan solo en el gimnasio como un voceador, tienes que trabajar en tu imagen. Y realmente la gente critica a Gallo de Producers cada vez que llega a un sitio. Ah, le dan mucha exposición a Gallo. Ah, que sea Gallo siempre el estelar. Ah, que sea Gallo esto, que sea Gallo lo otro. Es que Gallo es el único que se está moviendo. Tú sabes que ayer vi un clip, y esto lo hablé con Rocky de aquí en una entrevista, no sé qué salga primero, pero hay un clip por ahí de Denise Quiñones hablando del reggaetón y que hay una saturación del mercado musical en Puerto Rico con el reggaetón. Y tiene razón, pero es porque el mercado quiere reggaetón. No es porque solamente hay reggaetón, hay un montón de variedad, pero el mercado pide reggaetón. Y lo que va a comandar el mercado es el reggaetón más cabrón, y el reggaetón que más venta genere, y el reggaetón que más ojos cautive, más emoción cause. Y es similar a tu caso, que pues el dilema nunca va a acabar, que este dilema nunca va a acabar, que es el del circo, el de los influencers, el de deberían los peleadores profesionales cobrar más. Pero es que el mercado habla cuando compran boletos. Cada vez que tú compres un boleto para lo que sea, tú estás votando y tú le estás diciendo a alguien, me interesa esto. Sí. Porque la mejor manera de expresarte es con tu dinero. Y yo creo que nunca va a acabar esto de los influencers y eso. Mira, yo tengo que decirle algo a los criticones, que se pasan diciendo que si esto es un circo. ¿Por qué si es un circo se llena? ¿Por qué tú, cuando Gallo de Producers no está en la cartelera, voy para las carteleras de voceo, están prácticamente vacías, vacías? ¿Y dónde están los cabrones que se ponen a estar diciendo que lo que yo hago es un circo? ¿Dónde están los que critican? ¿Dónde están los que hablan? Porque yo me presento, ok, Gallo va a pelear, soldado, qué payasada de un circo, pero Gallo no pelea y no lo apoyan igual. Entonces, a lo mejor para ti lo que yo estoy haciendo, sea una comedia, sea un circo, pero tú estás equivocado. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo que levantarme a correr cinco millas, tengo que hacer las dominales, tengo que levantar, tengo que hacer cuanta mierda. ¿Sabes por qué? Porque antes de yo coger un telefonito y grabar un video para hacerte reír, yo era un atleta, yo era un deportista que representaba a Puerto Rico bocísticamente, que no se me... Óyeme, ¿cuántos voceadores aquí en Puerto Rico campeones no son famosos? Yo no tengo la culpa de mercadearme porque ahí es donde está el problema. Yo dominé el sistema de marketing digital en Puerto Rico. Si tú te crees que el periódico, la radio y la televisión te van a posicionar como posicionaban a Coto, a Tito, está jodido. Ahora mismo yo me mercadeo con los mejores poscasteros de Puerto Rico, los que sí están cogiendo views. Chente, molusco, Mikey Backstage, los más hijos de puta, los más duros del país. ¿Sabes por qué? Porque yo sé, yo me acoplé y dominé el nuevo sistema de distribución que no tan solamente es en Puerto Rico, es en el mundo entero. ¿Cómo que en el mundo entero? HBO se retiró de hacer voceo y Showtime hizo su última cartelera la semana pasada. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que las plataformas y las compañías más grandes de voceo en el mundo quebraron se fueron a quiebra. ¿Quiénes se quedaron en el mandato? Digital, Tazán, Fight TV. ¿Entiendes? Pero yo pienso que eso sucede porque hacen falta buena historia y la historia de tú pelear con el tipo que te había abofeteado. ¡Cabrón! Es que... ¡Cabrón! Sí. ¡Cabrón! Yo vi eso. Ya yo no estoy en esa vuelta con ustedes. Es que... Pero yo lo vi y dije, jamás me hubiera imaginado que esto se iba a lograr. ¡Cabrón! Esto está cabrón. En mi opinión, obviamente, en una cartelera, no hacía sentido que tú fueses en la pelea estelar porque una falta de respeto a Rey que te ganó. Sí. Sobreentendía la ubicación, pero la historia de Gallo versus Ninjitsu era mejor. Era el estelar de la noche. Que Rey Charlie versus Fredito. Cuando yo la vi yo dije, lo primero que me pregunté es, ¿cómo convencieron a Gallo a Ninjitsu de que se atreviera a pelear? ¿Cómo fue esa conversación? Pues miren, en verdad, yo siento que los comentarios, ¿tú te acuerdas del video? Cuando el video de la galleta se fue viral, la gente en los comentarios lo estaba humillando como que cantó abusador, llegaste con 20, pero ¿por qué no peleaste solo? Cantó de bobo, que sea así cualquiera. A lo mejor él se quedó como que mordido, como que espérate, si le ganó Samito y le ganó Rey Charlie, yo le puedo ganar. ¿Entiendes? Pues dijo, voy a pelear para cuando yo le gane las personas que dijeron en los comentarios que yo soy un abusador, que yo llegué con corío, tengan que meterse la lengua en el culo, ¿me entiendes? Pero no le salió porque tú no puedes venir. Óyeme, no puede venir cualquiera a ganarle el campeón, eso no es así, de que voy a pelear con Gallo y le voy a ganar, cabrón, a mí, cabrón, chente, a mí ya nadie me gana, hoy día, hoy día nadie me gana, yo te lo juro, que óyeme, nadie me gana hoy día, 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 nadie me gana de aquí en adelante, yo no vuelvo a perder, es más, yo pienso que Rey Charlie y tú, ahora se puede ser una cosa, no, ya, Fredito no, Fredito pienso que te doy una prendida, que Fredito me prende a mí, que Fredito me salta, cabrón, chente, no me encojones, Fredito Matthews, Fredito Matthews, ay Dios mío, va para encima y te prende a ti, Dios mío, mira chente, te lo voy a decir mirándote a la cara, no va a haber nadie, nadie, yo te lo juro por lo más sagrado, no va a haber nadie que me vuelva a ganar, más nunca yo vuelvo a perder, no hay forma, ok pues, está bien todo lo que estás diciendo, con quién vas a pelear, mira pues tú sabes qué, voy a empezar por el primero, ya tienes a alguien, me gustaría, arrancando adelante, me gustaría a Fredito, déjame decirle unas palabras a Fredito, mira Fredito, te voy a decir una cosa, quién carajo te dijo a ti, que pintándote el pelo de rubio, te ibas a ver más joven en el ring, cabrón, parecías una Barbie de poli y póker, número dos, le ganaste a Ray Charlie, te tiraste para atrás, él no va a volver a pelear, ni conmigo, ni con nadie, Fredito Matthews, Fredito ya no vuelve a hacer boceo, ¿por qué? porque sí, porque él sabe lo duro que fue, de ser un boceador, y cogiste a Ray Charlie, claro, como es más pequeñito, tú eres más largo, pero pelea con uno, pero pelea conmigo, para que tú veas como yo, yo sí paso golpes, yo sí paso golpes, anyway, voy a pasar la página, con este cabrón, Emma, tú sabes qué, tú no quieres pelear conmigo, ¿verdad que no? miren aquí a Fredito Matthews, digo, esta es la peor foto, pero, pero ahí lo tienen, después de su victoria, ante Ray Charlie, con su pelo rubio, ganando la pelea estelar, y yo lo veo ganándole a Gallo, de Producers, que jodienda, que jodienda, mano, tú no sabes boceo, cabrón, tú no sabes boceo, ¿cómo tú le entras a Fredito Matthews? ¿qué, qué? ¿cómo tú le entras a Fredito Matthews? papi, acuérdate, porque si tú eras un contragolpeador, cabrón, cabrón, va a tener que pagar el peaje, mira, 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 cuando peleó con Ray Charlie, no se paró bien, estaba tirando como nena, como si fuese una pelea callejera, yo te le gano a Fredito, a Fredito yo me paro aquí, papi, no hay forma, yo soy un pro, cabrón, ok, papi, vamos a picharle a Fredito, mi gente, no se ilusionen, Gallo de Producers y Fredito Matthews, no van a pelear por esta razón, yo vi la necesidad, que pasó Ray Charlie, para vender boletos con ese cabrón, que él no mueve, no mueve gente, no mueve gente, y a Gallo le gusta llenar los coliseos, explotarlos hasta los cojones, Fredito Matthews no vende, por más que le quede ganar a Guacharli, no es que él no quiere pelear conmigo, yo no quiero pelear contigo, porque tú no vendes ni un vasito de limber, arráncate pa'l carajo. Aquí pueden ver a Fredito, y Fredito era mucho más grande que, o sea, esto es verdad, es el tamaño de Fredito, al lado de, mira esto, en la pantalla. Sí, pero, chico, pero tú sabes que, wow, Fredito no me mete cabra, sí, óyeme, tú sabes que, tú crees que Fredito me gana, hazle la oferta con Gallimbo Sport, te voy a decir una cosa, Fredito, si tú aceptas, porque yo mi próxima pelea, ya yo peleé, yo empecé con Gallimbo y Universal, ya yo hice mi participación en Universal, ahora tengo que hacer mi participación con Gallimbo Sport, escúchame con mucha atención, si tú quieres pelear conmigo, tírala a Chente, tírala a Idle, ahora te voy a decir una cosa, póngale en las clápsulas del contrato, que al menos tiene que poner 5 posts y 20 historias, porque el cabrón no promociona, no hace un carajo, no hace un carajo, al menos de que en el contrato de ese cabrón, no hay una clápsula que diga que tiene que participar en la promoción, no quiero pelear contigo, a pasar la página, cabrón, ¿con quién vamos a pelear? Mira, con este es con el que yo quiero pelear, con este cabrón que está hablando mierda, espérate, antes de que me enseñe, voy a adivinar, voy a tirar par de nombres, dime un clue, ¿has hecho algo de deporte? No, 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 ¿es artista? No, 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 esa gente tiene miedo, a los artistas no, ellos tienen miedo, es verdad, tú sabes que mucha gente me dice, Nacho tienes que poner a par de raperos, cabrón, créanme, nosotros hemos hecho la gestión de cazar peleas, nadie se atreve, hay que tener cojones, son unos pendejos, los artistas son unos pendejos, Tempo, tú dices que tú tienes el diablo agarrado del bicho, vente para que tú veas quién está loco de verdad, no, que si yo me voy a dar a respetar, yo soy Tempo, 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 mámame el bicho, ya te lo dije, voy aquí, si quieres pelear me llama, estoy aborrecido, papi, no, es que es la verdad, que el cabrón se pasa roncando por ahí en los poscas, yo me voy a respetar, nadie me va a faltar el respeto, yo cuando coja a fulanito, tú vas a ver, mire Tempo, cabrón, quiero pelear, Tempo, quiero pelear contigo, quiero darme un par de puños contigo, Tempo, comunícate con Gallimbo, Gallo versus Tempo, ahí la tienes, si tienes cojones, trépate arriba, Tempo te da una prendida, chico, cabrón, mira chico, diablo, y te pasea, diablo, chico, está bien, tú no te atreves con Tempo, yo me atrevo con Tempo, diablo cabrón, tú dime, Gallo versus Tempo, diablo, Choli, cabrón, Choli, Tempo, by the way, asociado, de una, si está interesado, está asociado con la vuelta, mira, mira Tempo, lo que pasa es que Tempo, Tempo es mayor que yo, Tempo debe tener 42 años, o más, mira, tú sabes que chente, si Tempo de verdad, imagina que Tempo te noquee, cabrón, chécate esto, chécate esto, chécate esto, si Tempo tiene cojones de verdad, y tiene la sangre hirviente, el león del área azul, el bichote que se cree la gran hostia, te voy a decir una cosa, narcoampón de mierda, si tú tienes los cojones de verdad, vamos a treparnos a ring, y vamos a darnos un par de puños, te lo digo yo, yo no soy ni John Chimmy, ni Luhal, ni escritura para familiares, no, te lo digo yo, de gallo a Tempo, Tempo, mamame el bicho, eso es lo que hay, y sabes que, no tenemos que esperar a vernos a ring, tú me dices, mira, yo llegué aquí, allí yo voy a llegar, yo no soy estos cabrones que te tiran, historias y cancioncitas, vámonos al puño, si es verdad que tú eres guapo de verdad, eso es Tempo, jamás me hubiera imaginado que... no, claro, claro, porque es que el tipo, yo veo los postcas de él, y es como que, como que, chay, estoy cansado, estoy endemoniado, la sangre me está hirviendo, voy a coger a este, voy a coger al otro, me voy a dar la respeta, a mí nadie me puede faltar el respeto, está bien, pues cabrón, pues yo te invito a pelear, ya lo que tú te imaginas, esa pelea, yo tú, si cuadramos esa pelea, subo a la esquina con Lual y con Chimi, cabrón, pero para que yo voy a subir con Lual y Chimi, ¿quiénes son esa gente? ¿quiénes son esos? tú tienes, alguien sabe quiénes son... gente que tiene mucho más dinero que tú, ¿quiénes son esa gente? gente mucho más exitosa que tú, mira, tú sabes que cuando yo vaya a pelear con Tempo, yo no voy a subir con John Chimi, ¿con quién vas a subir? papi, cuando yo vaya a pelear con Tempo, yo voy a subir cabrón, con Coscu, cabrón, para recordarle cabrón, la barrilla explotada que le dieron, con Coscu, me voy a atrapar yo al ring, oye, Emma, tú sabes que yo soy un tipo que yo no subo con nadie, yo siempre soy el showman, ¿entiendes? nadie, sí, yo soy demonio maker, Tempo, si de verdad tú tienes cojones, oye, se va a buscar un par de pesos, sí, sí, no, y de seguro se va a enterar de todo esto, claro, claro, después me va a escribir un mensaje, es por DM, eres canto de mamabicho, esto, lo otro, porque así fue, la primera vez cuando guerriamos, llamó, ¿tú guerriaste con Tempo? Yo guerrié con Tempo, y llamó a medio mundo, para que yo borrara el video, yo borro el video, porque la gente que me llamo, son gente que yo admiro y respeto, pero a mí esto, no lo redacto, mera, óyeme, no me llamen, llámelos a él, y díganle, firma y pelea con él, si tienes un problema, Tempo te coge a ti, y te da una clase surra, una prendida, tú vas a Tempo, tú vas a Tempo, yo voy a Tempo, ahora yo te voy a hacer una pregunta, ¿qué? si de verdad, apunta para acá, apunta para acá, si tú, apunta para acá, apunta para acá, y deja la cámara aquí, si tú realmente, dame, 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 si yo qué, si tú realmente, ajá, te atreves a apostar por Tempo, te voy a decir cuándo tú vas a perder, hoy, porque él no se va a atrever a pelear con un tipo como yo, Tempo no tiene los cojones, para treparse a pelear con el campeón indiscutible, de Puerto Rico, él no, no se va a atrever, esa gente, los artistas, los artistas, todos son unos pendejos, se los digo a todos, esto va para Wisin, para, para Toito, ustedes todos son unos pendejos, ninguno sabe, pero, ¿por qué Wisin? dame, escucha, escucha, esto va para todos, esto va para todos, ustedes todos tienen miedo, ustedes todos tienen miedo, yo estoy buscando una figura pública que quiera pelear conmigo, ¿dónde están? que no los veo, ¿dónde están? vengan, trepense en my tower, vente, y el corte, vengan, tantas roncajales en las canciones que, te prendo el palo, tengo rifles, los peines, los diablos, los demonios, mire, mamame el bicho, canto de cabrón, mamame el bicho, pero, ¿por qué Wisin? Wisin no, no tiene nada que ver con los peines, y los palos, y el fuego en la calle, es verdad, tienen razón, Wisin, te quiero, cabrón, Wisin, te quiero, para mí a Wisin, cabrón, pero seguimos acá, yo pensaba, o sea, me sorprendió, porque él dijo, espérate, cuando yo le digo, vas a retar, sacarse el servicio, mira, pero vamos, 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 pero espérate, yo estaba adivinando, Tempo no me, hay alguien, hay un huele bicho, voy a seguir adivinando, voy a seguir adivinando, adivina, adivina, Michael Flores, Michael Flores, te voy a explicar, se puede mover un par de boletitos, la pelea con Michael Flores vende, lo que pasa es que el cabrón, yo lo contacto, y me pide una cantidad de dinero, canto de cabrón, yo no te puedo, tú no eres Bernam Hopkins, maldito cabrón, tú no eres Floyd Money Mayweather, cabrón, tú eres un huele bicho, que cuando te contraté, para un evento, te pagué el depósito, y te tuve que regalar los chavos del depósito, porque no vendiste ni un solo boleto, si no vendiste un boleto, para cantar frente a 500 personas, que vas a meter tú, 3000 para una pelea, coño, pero Michael Flores puede ser buena, Michael Flores es un buen prospecto, comunícate con él, tú sabes que, cuánto, cuánto pesa él, esa pelea, lo mismo que yo, 160, 160, él me dijo 160, él llega, él llega, ahora mismo, cuánto tú tuviste que bajar para llegar, esta pelea fue en cuánto, 160, y tú estás cerca en tu vida cotidiana, a las 160, tú tuviste que pasarla mal para llegar a la 160, estaba en 195, es que tú eres bien más normal también, macho, sí, de verdad, de verdad, me puse gordo, pero seguimos en la 160, estoy ahora mismo en 1,70, tengo 10 libras por encima, ok, muchos boxeadores dicen que esa es la parte más complicada, eso es la peor batalla de todas, papi, es el terror, y te voy a explicar por qué, cuando tú no tienes buena alimentación, por más que te digan, no, que si tienes que comerte un huevito, una ensaladita, tú no, tú no le estás dando alimento, tú no le estás dando alimento que tu cuerpo acostumbra a consumir, ah, que si tú tienes que beber el agua, beber el agua, beber el agua, cabrón, si bebes agua, bebes agua, bebes agua, la báscula va a subir y vas a seguir estando pesado, tienes que deshidratarte, tienes que deshidratarte para hacerle el peso, no sean embusteros, digan la verdad como de tú quieras hacer peso, perfecto, claro que sí, tienes que deshidratarte, ya, esa es la palabra verdadera, al menos que tú me digas, gallo, vas a pelear a 160 libras, yo estando en 170, con cuatro meses de anticipación, las bajas, y yo me lo tomé tranquilito, ensaladita, huevito, agüita, esto, lo otro, pero cuando tú tienes tres meses, con 40 libras por encima, tú vas en un déficit calórico de deshidratación, la deshidratación que yo tenía era tan grande para esta pelea, que al otro día para celebrar mi victoria me metí en un negocio, me tomé una sangría y cuando tú estás deshidratado, tú no puedes consumir alcohol, te emborrachaste de una, de una sola copa, de una, yo nada más me bebí una sola copa, yo tenía la cabeza dando vueltas, pero como que fue que yo me emborraché, cuando busqué información, cuando tú no estás bien hidratadamente, beber alcohol es el peor error que tú puedes cometer, para que lo sepan, boceadores, ok, pues Michael Flores puede ser una opción, quién más, quién más, quién más podría ser una opción para pelear contra el gallo de producer, porque no es fácil encontrar una figura que mueva fundillo, que pueda ubicar gente, que crear curiosidad, yo tengo uno que me está roncando y me metí para el perfil de él y yo dije, este cabrón tiene número y con este puedo vender boletos y a mí me gusta vender boletos, los boletos a mí me gustan, le voy a decir algo, el cabrón este, se llama John Mercesper, este tipo que ustedes ven aquí, vamos a ver, vamos a ver si se enfoca, enfoque, mira, ustedes están viendo este tipo con cara de guanábana, este tipo tiene una roncaera cabrón en las redes, mira lo que me dijo, mira lo que me dijo gente, oye, oye, oye lo que dijo el cabrón, que dijo, que dijo. Lo que tú llevas por meses rogándome que te dedique, te voy a decir tres cosas gallo, tiraste 18 volados de sur, el de en toda la pelea, que el que no los puede venir es porque es ciego, está malo boceando, no representa el boceo, lo que hace es dañando el deporte en la isla, parece que para el recorte te pusieron un bode mover ensalada en el casco y te pasaron la máquina y ya, está feo con cojones ese recorte, tercero, te subiste para el rinco en un mantel de decorar mesas para cumpleaños. ¿Qué carajo le, coño, pero sabe, ese tipo sabe algo, porque está hablando de volados, surdos, que se ven. Pero él fue el que me escribió roncando, que si te vas a estar apuntando toda la con gente que no sabe boceo y pelea con él, tú que búscalo ahí, pónelo en el perfil. ¿Cómo se llama el pendejo este? Míralo ahí, míralo ahí. ¿Cómo se llama? Dime el nombre para buscar el mamado este aquí. Eso me gusta. Este tipo es un pendejo. ¡Eso es la muñeta! ¡Ese tipo es un pendejo! John Marce. Búscalo, búscalo, yo pensaba que el John Mico, John Chimmy, y ahora todo el mundo es John. Ajá. John Marce, papi, a este tipo de tutelos, no los tienes ni siguientes. Yo no sabía. Ok, espérate, el cofil para el de ahí. Tú sabías de este mamado, que se llama John Marce, que porquería de nombre. No, pero el cabrón está cogiendo un millón, métete para los rin. pero no, estamos aquí ahora y no estamos tirajeras. ¿Tú sabías de John Marce? No, no sabía, no sabía. Guau, y coge un millón, cabrón. Nadie sabe quién es. O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace? Es un influencito el barato, un influencer baratito. Dale a donde dice ril, dale a donde dice ril. Sí, sí, Ahí, los ril, los ril, los ril, ahí están sus ril. ¿Dónde está el que le está tirando a ti? El primero es en donde él me tira, el primero. 20 segundos que tú llevas por meses rogándome que te dedique. ¿Es verdad que tú llevas meses rogándome que te dedique? Papi, eso es feca, eso es para gastar la atención del público, ¿para qué yo le quiero hablar al caremandril ese? Es un caremandril. Pero se ve en forma. A mí no me importa. No, y sin camisa se cree es imán. Deja que tú lo veas. Búscalo. Vamos a buscarlo sin camisa. Míralo, 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 míralo. Progresito, yo sé que estamos celebrando algo. Mira las tetas, las tetas de esa yaca. Miren, cabrón, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar el mondón o me vas a dar un tetazo en el ring? Pero tú llevas tú el año con ese disfraz. Coño, pero tiene buenas tetas. Tú no tienes esas tetas. Yo sé que se las operó el cabrón allí con él. No, yo pensaría que tiene esas tetas porque se metió algún ciclito de esteroides. Ajá. Y le salieron tetas. Pero tú crees que me noquee, tú crees que tenga para noquearme. Yo creo que a mí me gusta decir que sí con tu emoción. Para mí que este tipo te prende de una teraquea en el primer asalto. Ay, bueno, lo voy a tomar el cosito. Ese es el que está en la lista. Coño, ¿y tú sabías de él? ¿Tú sabías? Ok, elendo, ¿sabes de John Marce? En mi puta vida. ¿Y tú, Carlito, ¿tú habías visto de John Marce? Este, sí, sí, he escuchado un par de cosas. ¿Sí? ¿Cómo tú lo ves con, con Gallo? Este, nada, papi, ya Gallo, el champ. ¡Ah! Tienes que guayar ahora con el champ. ¿Y tú, Jeremia? No, que no. Wow, por lo menos Carlito sabía. que ahora, gracias a este podcast, a ese cabrón lo van a ver, cien mil personas. Escúchame tú, en tu vida, que sales por la plataforma de Chente, cabrón, son, son dos mil dólares menos en la bolsa garantizada. Wow. Esto, esto hay que cobrárselo, ¿oíste? Esto va, esto va para la nómina. Pero tiene buenos views, mira, 97 mil, medio millón, 49 mil, 86 mil, un millón, vamos a ver esto. No chupé las tetas, que estoy lactando. Pero ¿y cómo es que no te puedo chupar las tetas, porque todavía estás lactando? ¡Ven a casa! ¡Pero has chupado la teta de él! ¡La teta de él se chupó! ¡Míralo la boca y llena leche la teta de él! ¡Ay, está bueno, está bueno, Pero te voy a decir la verdad, ese cabrón, te voy a explicar, ese cabrón te voy a explicar por qué me cayó mal. Dime. Yo tenía una amiguita, con respeto a mi novia Astri, perdóname por esto que voy a decir, yo tenía una jeva antes, y esa jeva y yo nos dejamos. Obviamente, pues ya yo tengo mi nueva relación, estoy yo de lo más bien, de lo más tranquilo. Pues parece que la muchacha empezó a hablar con él, y la tipa empezó a hablarle mal de mí a él, y se puso en las redes, hizo un like, mira, gallo, esto, lo otro, que si esto, que si lo otro, que si aquello. Yo dije, pero ¿de dónde le estás sacando esa información? Porque esa información es algo... Privilegiado. Sí, sí, y eso está raro. Y cuando yo me meto a investigar, él estaba jangueando en un sitio, y estaba ahí allí jangueando con él, y yo dije, ah, ya yo sé de dónde él sacó toda esta info. Pero ¿qué pasa? Que parece que... Es un buen storyline. Sí, ¿no? 22 vende boletos. Eso es lo que la gente tiene que entender, que gallo siempre tiene enemigos en todas partes. ¿Entiende? Entonces, este tipo parece que como que peleaba o algo. Nunca le he preguntado, ¿tú me entiendes? No sé si le gusta el deporte, porque si por lo que tú vistes, él tiene como un cuerpito ahí, no sé qué tita. Tiene unas tetas de esa yaca cabrona. Y ha hecho papel. Coño, que ponga un videíto sombreando. Verdad. A verlo, va. A ver si compensa a Puerto Rico. Sí. O que es un videíto, mala mía, o que es un videíto haciendo una montaña rusa. Pero mira, John Marce, no te queremos ver peleando en una marquesina. Por favor. Esto es clases de promoción de combate 101. Si tú vas a pelear en una fecha, no puedes aparecer peleando en una marquesina, o guanteando con un pan en una playa, o en un ring. ¿Eh? Solamente queremos verte ese día. Sombreando, sí. Guanteando, no. A ver, a ver. Es un guanteo viejo. Exacto. Es más, sorpréndeme. A ver si es verdad que tú puedes sorprenderme. Número uno, si vas a guayar conmigo, déjame dejarle un par de puntos claros a este tipo. Los que pelean conmigo son privilegiados, y lo mío es llenar coliseos. Si tú quieres pelear conmigo, tienes que empezar grabándote con calidad. Esos videítos en el cuarto traposo, puerco asqueroso ese. Mira la pared, mira el techo de ese cuarto, todo jodido. No te pongas a estar grabándote en el cuarto, sin camisa, a nadie le interesa eso. Tú tienes que buscar un gimnasio, darle a la pera, te queremos ver haciendo puchota, te queremos ver disciplinado, grabándote con calidad, porque si no, te rompo el contrato, lo cancelo y te mando para el carajo. Sí, esa fascia está bien mierda. Sí, esa fascia es una porquería. Esa casita está bien mierda. Mira, aquí en esta se ve que están a punto de caer, se parece que el vecino de arriba dejó la pluma abierta. Eso está bien a punto de inundarse. Sí, 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 es un loco. Yo te veo a ti, no sé. Claro, chente, dilo sin miedo. Le vamos a ganar. John Marce, me gusta, mira la cara de malo que tiene aquí, cabrón, este. Este tipo te mata, cabrón. Este cabrón tiene que pagar por la broma, es verdad. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Verdad este? ¿Quién prefiere? ¿Este o Tempo? Yo prefiero a Tempo. Yo prefiero a Tempo. Si Tempo se tira, lo guayamos. Pero en lo que van fluyendo más enemigos, porque me he estado portando bien últimamente. Sí, tienes que. Y un Lenny Tavares. Chico, Lenny Tavares es un traposo. Ese es otro Fredito Matos. ¿Por qué no pelear con Fredito? ¡Ah! Invierte, Chavito, a ver si es verdad. ¿Tú sabes qué? Tú puedes buscar a Lenny Tavares, a Fredito Matos, tenerlos de Estelar en una cartelera, y no te van a vender 1.500 boletos, porque es que los artistas y los modelitos estos que se creen que son lindos, no venden. ¿Quién más ha boxeado de la palestra? ¡Bray Tiago! Ah, Bray Tiago boxea también. ¡Bray Tiago! Tú boxeabas, y yo sé que tú sabes boxear. Tírate. Ah, Juanca. Juanca el problemático. No, pero Juanca no tiene cojo. No tiene cojones, papi. Juanca no tiene cojones. Juanca ya. Juanca te prende. Bray Ti te prende. Lenny te prende. ¡Estás loco! Tú eres loco. ¡John Marce te prende! ¡Estás loco, cabrón! ¡Dialo, chete, estás tirado! Es más, mira lo que voy a hacer, mira la pantalla, mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. ¡Follow, papi! ¡Ah! ¡Diablo, ¿qué hice esto? ¡Diablo, cabrón! Son dos mil quinientos más menos en la nómina, ya por cuatro mil, ya te la vale, vamos a dar mil pesos de bolsa. Le damos chuleta. ¡Te amo, mira! Y Rakim, chicos, Rakim está muy pesado, Rakim está muy pesado. Óyeme, óyeme, pero ya hablo, ya hablo cabrón, te siguió, gente en tu Instagram. Gracias a ti. Y a mí me tiene bloqueado, que saban, diga este tipo. Oye, está bien, tranquilo, vamos a olvidarnos de los followers y de los blogs. Lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a dejar que el pueblo de Puerto Rico escoja, si Tempo o las tetas de Sayaka de Marcet, te voy a dar la oportunidad a la que el público me diga, guácatela, no te voy a prestar más atención. Quiero a Tempo. Yo creo que nos podemos ir ahí. Ahí lo tienen, señoras y señores, sigan a Gallo de Producers, que a Gallo yo lo tenía bloqueado, pero hicimos las paces. Ah, y no cojan miedo, porque acuérdate que siempre que Gallo de Producers y Chentes se juntan, los eventos no fallan. Ahí lo tienen. Pórtense bien. ¡Soy Gorillo! ¡Sorba! Gracias por ver el video.